noticias de venezuela estos son los titulares gobierno de trump reconocerá a guaidó como jefe de estado hasta el cese de la usurpación a biden la actitud de trump hacia nicolás ha sido un fracaso abyecto españa no fue condiciones para elecciones parlamentarias en venezuela presidenta del cne indira alfonso luis parra y reinaldo muñoz sancionados por eeuu y de esta manera comenzamos con las informaciones eeuu sólo reconoce al gobierno interino del presidente juan guaidó y los partidos democráticos señala james story encargado de negocios para la oficina externa de los eeuu para fenezuela en entrevista con medios internacionales story recalcó que esto será así hasta el cese de la usurpación nosotros vamos a seguir apoyando al presidente guaidó y la comunidad internacional también agregó story los venezolanos no deberían permitir que nicolás se fortalezca con más elecciones fraudulentas indicó dijo además que el problema no es la asamblea nacional sino que nicolás usurpa un poder de forma ilegítima ya que las elecciones de mayo del año 2018 fueron fraudulentas reiteró que estaba vigente la propuesta de un gobierno de emergencia para lograr la transición democrática hay que lograr un acuerdo para que se lleven a cabo unas elecciones presidenciales y se incluyan por supuesto las de la asamblea nacional advirtió story indicó que la unidad de la oposición no quiere decir unanimidad señaló que la decisión que tomó enrique capriles de participar en las elecciones parlamentarias implicaba una gran responsabilidad capriles ahora tiene un gran compromiso debe enfocarse en la lucha para lograr condiciones mínimas no sólo para las parlamentarias sino también para una elección presidencial y no aceptar lo inaceptable manifestó por su parte el secretario de estado de los eeuu mike pompeo presentó el marco democrático para venezuela las propuestas y estrategias de la administración de donald trump para apoyar la transición de venezuela hacia la democracia el marco democrático que planteamos para venezuela incluye la conformación de un consejo de estado donde estarían cinco personas que guiarían el país hacia unas elecciones libres y democráticas ni nicolás ni guaidó deberían ser parte de este consejo de estado enfatizó el jefe de la diplomacia estadounidense en ese sentido pompeo indicó que conversó con los líderes de la asamblea nacional de venezuela para efectuar elecciones presidenciales este año en el país nicolás no pudiera ser candidato nicolás jamás gobernará de nuevo reiteró ante los medios de comunicación asimismo el secretario de estado estadounidense afirmó que la administración trump está dispuesto a levantar las sanciones al gobierno socialista luego de que se celebren las elecciones presidenciales libres y justas el candidato demócrata a la casa blanca joy biden dijo en una entrevista televisiva que cuba china y rusia han contribuido al estancamiento político de venezuela y que la actitud del presidente donald trump hacia caracas ha sido un fracaso abyecto y ha fortalecido al mandatario nicolás cuba junto a rusia y china han contribuido al estancamiento político en venezuela afirmó biden en una entrevista realizada al sur de florida el candidato presidencial demócrata dijo que nicolás se ha fortalecido desde que el magnate republicano asumió la presidencia en el 2017 florida es un estado clave para llegar a la casa blanca y allí residen una gran cantidad de cubanos y venezolanos la gente está peor viviendo una de las peores crisis humanitarias de todo el mundo y el país no está más cerca de celebrar unas elecciones libres en venezuela afirmó el ex vicepresidente del gobierno de barack obama la elección en eeuu está muy reñida y a nivel nacional biden supera a trump por 49,7 por ciento frente al 42,2 por ciento pero quien llegue a la casa blanca debe sumar los votos de cada estado en florida biden supera tron por 49 por ciento frente a un 45,3 por ciento según el compilado de encuestas políticas en eeuu tron defiende una estrategia de máxima presión con sanciones progresivas para obligar a nicolás a dejar el poder ya que considera que su segundo mandato es ilegítimo por las irregularidades de las elecciones el gobierno de trump fue el primero de reconocer al líder del parlamento venezolano juan guaidó como presidente interino a comienzos del año 2019 pero desde entonces nicolás se ha reforzado en el poder pese a la abismal crisis económica y a los millones de refugiados con la ayuda de cuba y el sostén de china y rusia biden rechaza el enfoque fallido de la administración trump de sanciones unilaterales en lugar de un enfoque de política multilateral integral para venezuela dijeron expertos políticos tanto biden como tron consideran que nicolás asumió el poder de manera fraudulenta creen que su segundo mandato iniciado en enero de 2019 es el resultado de una votación no válida y apoyan una transición democrática a través de elecciones libres y justas que permita reconstruir la economía impicada desde la llegada al poder de nicolás en el año 2013 el ejecutivo español considera que el paso de capril es de romper con la estrategia del también líder opositor juan guaidó es un elemento muy interesante que ha de ser analizado con detalle informaron fuentes del ministerio de asuntos exteriores no obstante el gobierno español mantiene su postura en sintonía con la unión europea de que las elecciones convocadas por el presidente venezolano nicolás no deberían tener lugar en las actuales circunstancias el ministerio de asuntos exteriores de españa en coordinación con el jefe de la diplomacia europea josep borrell está en contacto con el gobierno nicolás y con representantes de la oposición para ver si los comicios pueden tener las garantías absolutamente imprescindibles para que sean aceptadas por la comunidad internacional el departamento del tesoro anunció los nombres de los nuevos sancionados por el gobierno de eeuu incluye a funcionarios del gobierno de nicolás oa personas que cooperan de forma decisiva para que se mantenga en el poder entre los nuevos sancionados están dos de los rectores electorales que designó el tribunal supremo de justicia afecto al oficialismo indir alfonso y jose luis gutiérrez también el procurador del gobierno oficialista reinaldo muñoz luis parra presunto opositor y quien se prestó a presidir una directiva paralela en la asamblea nacional para restar poder a juan guayzó también david de lima ex gobernador chavista y a quien se le señala de ser el negociador con parra y otros parlamentarios los eeuu están con el pueblo de venezuela y esta administración sigue comprometida a atacar a los que tienen el control político y sus partidarios mientras buscan fortalecer su control del poder agrega destaca el tsj controlado por nicolás hizo fraudulentos esfuerzos en diciembre de 2019 y enero de 2020 para socavar la asamblea nacional de fenezuela a comienzos de 2020 emitió dudosa sentencias legales en apoyo en la selección de funcionarios del gobierno para puestos gubernamentales clave que tienen la supervisión de la riqueza y los bienes nacionales de venezuela y de los procesos electorales la asamblea nacional elegida democráticamente aprobó resoluciones que condenaban estos fallos como tácticas corruptas para socavar el estado de derecho en venezuela hemos llegado al final de las noticias de venezuela gracias por acompañarnos suscríbete dale like al vídeo y deja tu comentario hasta una próxima emisión